saludos cazalobros como cada mes estamos aquí hablando de las entradas y salidas de game pass y este junio al principio viene muy poquito contenido tan solo dos títulos se añaden esta primera quincena para consola las salidas si son algo más abundantes ya que en total saldrán del servicio cinco juegos y sin más vamos a empezar a desgranar estas entradas y salidas de primeros de junio empezamos con el capítulo de entrada con for honor un juego que ya dieron con games with gold meses atrás y su cien por cien nos llevará hasta cien horas hay que decir que el juego incluye dos dlc con un total de 190 gs más así que un cien por cien en xbox serían de mil ciento noventa el otro juego que aterrizará en nuestras consolas es darkest dungeon juego que a pesar de que lleva bastante tiempo en el mercado muy pocas personas lo tienen al cien por cien sin más en true achievements tan sólo 31 de 5.000 y pico lo tienen completo así que presumiblemente estamos ante unos miljes que nos van a suponer un buen reto y terminando este mes de junio de discretas entradas tenemos la inclusión de the wild at a heart en el servicio de la nube y en pc nos llegará de la mano de raw fury backbone un juego con muy buena pinta aunque de momento sólo llegará para pc y presumiblemente vamos yo estoy seguro de que incluirá logros hemos acabado con las entradas ahora vamos a hablar de estas salidas de junio empezamos el capítulo de salidas con ace combat skies unknown este juego saldrá del servicio antes de la primera quincena y nos va a llevar completar sus miljes más de 100 horas a corrupto tectivo en altamérica night call es otro juego que abandone el servicio y éste incluso nos va a llevar más que el anterior hasta un total de 200 horas nos puede llevar bastante interesante pero yo le perdí interés personalmente porque salió muy roto cuando salió y ya le perdí el interés y dejé de jugar tengan en cuenta que más de 14 mil personas lo han empezado en el servicio y sólo 36 lo han acabado más bien estadística de true achievement en ese no if one of the suspects andes de a west of dead es otro juego que abandona el servicio y con tan sólo 25 horas para su 100% yo os lo recomiendo encarecidamente ya que es un juego muy 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 divertido de jugar y que cuando lo manejas bien lo aprendes de verdad que da un gustazo jugar de verdad si no lo habéis probado darle una oportunidad antes de que abandone el servicio porque merece mucho la pena de 20 a 25 horas nos va a llevar este juego de 2018 llamado wizard of legend donde al parecer el logro más difícil es superar las pruebas en menos de 30 minutos así que si os veis capaces dadle caña y saca de esos miljes antes de que abandone el servicio y acabamos con observation que por si no lo sabéis tenéis guía completa en el canal vale el juego se completan unas 6 horas minuto arriba minuto abajo y a mí personalmente me gustó mucho aunque tiene opiniones encontradas sin más tengo comentarios en el vídeo de gente que le ha gustado y gente que lo ha llegado a odiar a mí ya digo que personalmente esta aventura me gustó bastante repito tenéis guía completa en el canal por si queréis acabaroslo antes de que lo quiten de gamepass y hasta aquí llegamos con las entradas y salidas de junio seguramente se han dejado casi todas las cosas bajo la manga para presentarlas durante el E3 que ya sabréis que está ahí a la vuelta de la esquina así que por hoy lo dejamos nos vemos en los siguientes vídeos hasta la próxima y